¿Sabías que ya iniciaron las jornadas gratuitas de mastografía y las unidades médicas recorrerán los 60 municipios de la entidad? El Gobierno del Estado, a través del Sistema Estatal DIF, en coordinación con la Secretaría de Salud de la entidad, tienen como finalidad realizar 27,000 estudios para mujeres de 40 a 69 años de edad, detectar oportunamente casos de cáncer, otorgar una adecuada atención médica y brindar bienestar en la salud de la población, al tiempo de fomentar la autoexploración como método de prevención, señaló Leonel Vázquez Nava, director de Servicios de Salud del Sistema Estatal DIF Tlaxcala. Son jornadas que tienen la intención de detectar de manera oportuna una de las principales causas de mortalidad dentro de las mujeres, que es el cáncer de mama. Es una enfermedad que si la atendemos de manera oportuna, podemos evitar complicaciones e incluso la muerte. Mujeres menores de 40 años también pueden acudir y en su caso realizarse un chequeo a través de ultrasonido. La mastografía está indicada en las mujeres de 40 a 69 años para poder hacer el estudio, pero también contamos con ultrasonidos que están colocados dentro de las unidades móviles para poder apoyar a las mujeres con el rango de edad menor de 20 años, 25, 30 en adelante. Las personas interesadas deberán presentar su INE, CURP o licencia de manejar, además de cumplir con otros requisitos. Primero, no portar joyería, cadenas o algo que pueda interferir en las imágenes que tomamos a través de los equipos que permiten tomar la mastografía. Les pedimos que el día que van a acudir no utilicen algún cosmético como perfumes, talcos o desodorantes, que eso puede interferir en la calidad de la imagen. Y sobre todo también que ocupen ropa muy cómoda, ropa cómoda que les permitan fácilmente podérsela retirar. Isabel Vega García desafortunadamente perdió a un ser querido a causa del cáncer, por lo que invita a las mujeres a aprovechar las jornadas. No estuve muy cerca de ella mucho tiempo, pero falleció de cáncer y yo veía que era muy triste para la familia, muy triste. Así es que yo cuando me dicen chécate, mejor me checo, más vale prevenir. El servicio es rápido, ahí depende de nosotros que participemos en lo que nos dicen y es rápido, es rápido y ni es vergonzoso ni nada, es rápido. Yo creo que a veces son más los nervios que lo que pasa. Que nos demos el tiempo, más que nada es el tiempo, que luego no queremos dejar las cosas por, que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, no, dejemos y vayamos a checarnos. Este viernes 13 las unidades estarán a partir de las 8 de la mañana en Apisaco, Calpulalpan, Iztacuistla y Tepetitla. El sábado 14 en Tlasco, Contla, Papalotla y Altsayanca. Las personas interesadas pueden consultar la programación a través de la página de Facebook Cedif Tlaxcala, Secretaría de Salud y DIV Municipales. Con información de Edith López, Ahora Noticias.